Mi nombre es Gracie. Me gusta bailar. Mi nombre es David. Me gusta bailar. Hola a todos. Es hora del supermusical de los amigos. Me llamo Ketura. Me gusta bailar. Me llamo Miles. Me gusta bailar. Hola a todos. El supermusical de los amigos está en el aire. Cantemos todos. Me llamo Archer. Me gusta bailar. Están llenos de color. Me llamo Honor. Me gusta bailar. Hola a todos. El supermusical de los amigos está en el aire. Es el legendario. Me llamo Brianna. Me gusta bailar. ¿Qué es la idea? Me llamo June. Me gusta bailar. Oigan todos. Agrúpense y escuchen. Acabo de oír el. Pero tenemos que apresurarnos. Está a punto de empezar. Plex, ¿puedes transportar a todos al programa? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Hola a todos. Llegan justo a tiempo. Gracias por venir a tocar conmigo. ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Aquí está Lady Tic! ¡Hola! ¡Me llamo Hallie! ¡Hola! ¡Me llamo Hallie! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta bailar! ¡Me llamo Noah! ¡Me gusta bailar! ¡Hola a todos! El supermusical de los amigos está en el aire. ¡Sí! ¡Yeah! Solo porque se es diferente.